Luego de que en esta semana miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad realizaran una rueda de prensa donde denunciaron que varios directores de diferentes centros educativos están suspendidos y que de continuar así, ¿tomarían acciones? Hoy la directora de la Regional 07 de Educación, Mariel Santos, dijo que los docentes mencionados están en proceso de investigación, por ello, la suspensión. En el caso de los directores que plantean nuestras seccionales de ADP, está el caso de un director de San Francisco que está siendo investigado ya desde hace un tiempo por una denuncia en el centro educativo con relación a un caso de una menor. Y en el caso del director de Villarriba, lo que sucede es que la falta cometida ante esta situación, que el director se retiró, o sea, suspendió la docencia durante ese día sin avisarle a los padres, supuestamente, y en esa situación retiraron y una niña fue chocada y perdió la vida. Entonces, como es de información general, nosotros como Ministerio de Educación debemos de agotar un procedimiento de investigación para saber la clase de falta que se ha cometido. Y en el supuesto caso de la situación ocurrida en San Francisco de Macorís, estamos a la espera, pero los directores corran su sueldo. Joanny Cordero, NTN, Sur Noticiero Regional.